Y te has preguntado, ¿cuánto gana un ayudante de bar en un hotel de Cancún, Quintana Roo, de cuatro diamantes? Pues nosotros ganamos aproximadamente cuatro mil quinientos a la quincena. Las vales de despensa, que son mil pesos cada mes, y las propinas diarias, pues mayormente nos llega de propinas como de parte del huésped, es depende del bar, muchos dicen que según se rayan, pero la verdad, está para el perro, te lleva cinco dólares, diez dólares, no alcanza para nada. Y es trabajo bien pesado, hay que montar el bar, desmontar el bar, hay que llevar botellas, limpieza del bar, hacer la garnitura, y cuando hay evento, a la madre, hay que montar un chingo de bares y traer, surtir, cartones de caguama, caguama, este, de garrafones de agua, botellas de agua. Mayormente, ¿quién tira más propina? Son los gringos, esos güeyes tiran un dólar, dos dólares, cinco dólares a lo mucho. Pero, ¿qué te pidieron? Como cinco Miami Vice, dos mojitos, y veinte margaritas, y ya te tiran como cinco dólares, nada más, de los hijos de su puta madre. Los hindúes, esos güeyes, no mames. Te piden como treinta mango tango, cinco mojitos, Miami Vice, este, mai tai, si no te tiran nada, de los hijos de su puta madre, son bien, piojos, los pinches hindúes, franceses, rusos, canadienses, los únicos güeyes que nos alivianan son los pinches gringos. Así es trabajar en el Moon Palace. Bueno, ya el cantinero se lleva como sus, sus siete mil pesos en temporada alta, pero son madrizas. Así, en temporada normal, el cantinero se viene llevando sus seis mil pesitos, mil pesos de despensa al mes, y lo que se lleva, lo que te da el huésped. Ah, pero eso sí, el hotel te ayuda con transporte, comida, y una que otra aportación más, pero ya depende de uno que si lo quiera agarrar o no lo quiera agarrar. Paz, mi mandos. Paz, mi mandos.